Guau, mira, tiene, guau, tiene cositas aquí, tiene, mira, tiene pulpito, guau, que rico, cabroso, de azúcar morena, guau, yo creo que esto es chocolate, no me puede ser, lo chequeemos ahora, sí, dale, dale, sigue chequeando, está corriendo, yo no tengo mucha memoria, dale, dale, gracias, 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 gracias a mi familia, gracias a mi madre, gracias a mi familia, gracias a mi familia, gracias a mi madre, gracias a mi familia, todo esto posible, la speech, la speech, ¡oh! ¡Wow! Thank you, thank you, thank you, para hacer el juguito de aján molí, ¡wow, qué chévere! ¡Ave María, mira qué rico, ese es el verdadero! ¡Ah! ¡Falchichón! para hacer una sopita o una bichuelita con salchichón ay que rico mira tu sabes hacerlo guineo en el calle si si le tiramos ahí le he preguntado a mi madre yo nunca lo he hecho y a mi me encanta le preguntamos las rechazas a ella yeah definitivamente bimbo no mira pa ti yeah azúcar a ella le encanta yo le digo que se tiene que cuidar wow esto yo yo lo hago es grande este si pero ah esta es la mortadella que rico buenísima no yo pensaba que era otro pero la mortadella la podemos slice si me hago otro más me hago un buen uh 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 powerful poderoso a todo puerto rico gracias y las hojitas nos pueden faltar ah para los teces las labo para los teces para los teces son buenísimas también yeah thank you thank you este es el diseño pero también se puede usar para teces y cosas naturales exacto para la salud nosotros las usamos las guardas aquí me las tengo guardas por ahí también varias hojas no están acá metidas en este allá arriba guardamos aguacate de hojas de aguacate café usado pero ese café el usado se puede utilizar para otras cosas también el aurel creo que son de el aurel canela canela 11 wow brutal es esto gracias madre gracias padre que es eso mezcla para freír la mezcla para freír le echa y pero que es empabonas así la carne o empabonas la carne empanadas ok dile algo para cerrar esto los amo mucho padre familia madre te amo mucho bendiciones gracias felicidades padre muchas gracias se le agradece en el arma felicidades gracias gracias te amo mucho mucho bendiciones gracias por todo sensei maestro gracias feliz día de los padres adiós también poderoso yes si hay que orar mucho por estos nenes mucho 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 si cuidarnos cuidarnos a todos yes amén amén felicidades gracias los amo los extraño mucho bendiciones los extraño mucho gracias madre por la llamada también de esta mañana te amo mucho los extraño jodirlas a esa gente que los extraño y los llevo en mi corazón y en mi mente